Hola que tal mis amigos, me da gusto saludarles en una nueva ocasión, mi nombre es Selvin Martínez y quiero compartir con ustedes el video de una canción que se llama Amante de Ti esta canción es de Marco Witt, es un ministro de Dios y bueno, esta canción está por la tonalidad de La Mayor vamos a utilizar esta posición, es la primera inversión, Do sostenido, Mi y La porque esta posición nos va a permitir utilizar los bajos de La acá entonces, ¿qué acordes lleva? Bueno, lleva La, lleva Fa sostenido menor tenemos aquí, solo suspendemos este dedo de aquí, lo pasamos aquí y dejamos la misma posición, Fa sostenido menor, Re mayor, Mi mayor y esos son los acordes que lleva, y más adelante vamos a hacer un Si menor vamos a ver en esta posición, como un Re abierto, solo vamos a hacer un Si menor Si menor es Re, Fa sostenido y Si ahí está lo voy a ejecutar todo y luego voy a dar los acordes por partes Bendito Salvador, has conquistado mi corazón has enamorado todo lo que soy Bendito Redentor, amado Rey y Dios Amado Rey y Dios, muéstrame tu rostro, te quiero conocer Amante de ti, Señor Amante de ti, Señor Amante de tu amor Yo, yo quiero ser Amante de, de tu amor Amante de tu amor Amante de tu amor Amante de tu amor Yo quiero ser Yo quiero ser Amante de ti, Señor Bien, bueno, por ahí en alguna parte me equivoqué La voy a dar ahora por partes Para que ustedes vayan viendo donde se coloca cada acorde Empezamos con la mayor Bendito salvador Has conquistado Hay justo en ta Cambia a fa sostenido menor Has conquistado mi corazón Vamos a re mayor Has enamorado Re, mi mayor ahora Todo lo que soy La Bendito redentor Amado rey y Dios Muéstrame 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 tu rostro Te quiero con Re mayor Te quiero conocer Y vamos a A un la Amante fa sostenido De ti, Señor Re mayor Ahora mi La Amante fa sostenido Amante fa sostenido Amante de Fa sostenido de ti Señor, re mayor Ahora vamos a mi, La Amante de Fa sostenido de tu amor, re mayor Vamos a mi, Si menor Yo quiero ser la mayor, re mayor Amante re mayor de tu amor, amante de ti Señor Ahí termina Escriban la canción Yo puedo aconsejarles Que escriban la canción en un papel Y la letra Y luego ustedes le colocan los acordes Y bueno, vean la posición en la que En la que yo ejecuto los acordes Para que puedan aprenderla Eso es todo, me despido de ustedes Nos vemos en una próxima oportunidad Gracias